Hay como unos 25, 30 por ahí que han muerto familiares. A mí también, mi esposa murió porque en el primer año de la pandemia no nos pagaron y no había dinero para una operación y se murió. Entonces, es lo que uno trae adentro, pues, bueno, ¿por qué? Debajo de un par de árboles, entre lonas y un techo improvisado, se encuentra Don Luisito, quien desde hace 30 meses no recibió el pago por su concesión. Acusa que las autoridades han hecho caso omiso a sus peticiones. Esta es la historia de los concesionarios del Conejo Bus. Pues seguimos aquí en la lucha, ¿no? Porque el gobierno nos pague los 30 meses que nos está debiendo, ¿no? Pues que hasta ahorita no han resuelto nada. Han pasado muchos días de manifestación y más de 120 de plantón indefinido en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez. Los concesionarios, mayormente personas de la tercera edad, siguen sin recibir el pago que por ley les corresponde. Estamos aquí en pie de lucha, ¿no? Como dice Don Luisito, exigiéndole al gobierno que nos pague los 30 meses que son ya ahorita que nos deben y son aproximadamente 90 millones de pesos. Y la reincorporación a nuestras rutas, ¿no? Que está estipulado en nuestra acta constitutiva. Los concesionarios comienzan a cansarse, tras 30 meses sin recibir recurso alguno. Son personas mayores, la edad les pesa, pero más, la necesidad de cubrir sus gastos. Nada, a veces se está uno pidiendo prestado, estamos endeudando, ¿verdad? Porque casi todos estamos ahorita debiendo cierta cantidad de dinero de todo este tiempo que hemos necesitado. Todos estamos así. Tras estos dos años y medio han hecho muchos esfuerzos por ser escuchados. En todo este tiempo, las autoridades no les han dado respuesta, pero ellos siguen de pie, con la esperanza de que puedan restablecer las rutas que les pertenecen. Por parte de ellos no quieren regresar la ruta que por derecho nos corresponde. Y pues de pagos, pues tampoco. Nada más 10 meses y condicionados, como ellos quieren, como pago único y definitivo. Que desde luego nosotros no estamos de acuerdo en firmar un recibo como pago único. Porque no es lo que marca el acta constitutivo. No piensan en no, 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 es más que en agarrar las cosas para ellos. ¿Verdad? Que pues, tanto el gobernador como el secretario, hemos notado que ellos son los que se quieren quedar con la ruta. Hacer lo que ellos quieran, o venderla, o trabajarla, ellos quién saben, ¿no? Se habla de una deuda de casi 100 millones de pesos. La preocupación de esas personas no es menor. Este es el único patrimonio con el que cuentan. Producto del esfuerzo de años de trabajo de cada uno de ellos. Pues que nos paguen todo el tiempo que se debe, ¿no? Y que nos devuelvan las placas como está asentado en los documentos, las actas del Conejo Bus. Que cumpla con eso y nada más, no se les está pidiendo otra cosa. Si en su tiempo hubieran ellos, cuando entraron y vieron cómo estaba el problema del Conejo, hubieran dicho, aquí están sus placas y aquí pónganse a trabajar. Este, no hubiera tanto problema porque no nos debían mucho o casi nada. Pero ellos dejaron transcurrir todos estos dos años, estos 30 meses. Y se acumuló ese adeudo que son como, hablan de 97 millones de pesos, ¿no? Para Aderta Chiapas, Erick Chandomí.